Buenas a todos y bienvenidos al curso sobre Jetpack Arquitecture. Mi nombre es Miguel Ángel Moreno Álvarez, soy ingeniero software y desarrollador de aplicaciones móviles con unos 10 años de experiencia en el sector. He trabajado desde en startups hasta en empresas más grandes, actualmente estoy trabajando en Telefónica y nada, si tienes algo más de curiosidad, pues aquí os adjunto mi link a LinkedIn. ¿Qué vamos a necesitar para cursar este curso? Pues en principio un conocimiento básico de desarrollo en aplicaciones Android, con que hayas hecho una aplicación más o menos pequeña sería suficiente, con que te hayas pegado un poquito con el SDK sería más que suficiente y sería deseable también tener conocimiento sobre el lenguaje Coldin. Este último no es imprescindible, pero bueno, de hecho te animo a que si no tienes los conocimientos sobre el lenguaje, pues te atrevas a hacer el curso porque iremos explicando poco a poco cada parte y puede ser una oportunidad para engancharte a aprender Coldin. Así que yo este requisito en principio no lo pondría como indispensable para cursar este curso. ¿Qué vamos a ver un poco en detalle? Pues os cuento en principio, empezaremos con una introducción a Jetpack, al concepto de Jetpack, que ya acuñó Google hace, en 2018, hace ya tres años, y veremos también, bueno, pues en partes, en las distintas partes en las que se divide el concepto Jetpack, veremos luego ya cada una un poquito más a fondo, en concreto nos centraremos en la parte de arquitectura, seguiremos viendo, pues, ViewMinding, ModelViewViewModel, cómo funciona esta arquitectura, cómo se integra con LiveData, ¿vale? Luego pasaremos a ver también, pues, con rutinas, pues cómo hacer operaciones en distintos hilos, ¿vale? Operaciones en la propia aplicación desde el hilo de la interfaz de usuario hasta hilos secundarios. Vamos a pasar también a ver después retrofit, cómo consumir una API remota, ¿vale? Cómo consumir datos de red, y luego también veremos temas de persistencia en local, en base de datos local a través de Room, ¿vale? Todas estas herramientas son herramientas que entran dentro de Jetpack y son las recomendadas por Google. Por último ya, pues, tocaremos temas de inyección de dependencias y veremos cómo implementar inyección de dependencias en nuestro proyecto a través de Hilt, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Pues, el primero, familiarizarse con estos componentes de Jetpack, de Android Jetpack. Luego, ser capaces de desarrollar aplicaciones siguiendo las guidelines de Google. Todas las recomendaciones en base a librerías de Google, pues, ser capaces de usar estas librerías, conocerlas y usarlas en un proyecto profesional, ¿vale? Por último, pues, aplicar, implementar aplicaciones que sean profesionales, aplicaciones que escalen y que sean testables, ¿vale? Y, en principio, ser capaces de llevar todos estos componentes a la práctica, ¿vale? Va a ser un curso bastante práctico, donde todo lo veremos en una parte teórica y luego intentaremos aplicarlo a través de Android Studio, pues, en un proyecto real. Hasta aquí este vídeo sobre Android Jetpack Architecture. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede al curso ahora en Open Webinars.